Estamos en Cape Coral, Cape Coral es una de las ciudades, la segunda ciudad más segura de Estados Unidos, por eso es que usted tiene que venirse para esta ciudad, esta es una ciudad muy nueva, esta ciudad tiene 200 mil habitantes, estamos a dos zonas de Miami, a dos zonas de Tampa, es una ciudad donde consiguen casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, un cuarto de acre, son casas casi nuevas que les hicieron hace tres o cuatro años, son casas que el banco remató y las quitó, por eso es el momento de comprar casas, porque los casas son muy baratos, porque las casas están muy baratas, estas casas costaron 300 mil hace siete años, cuando la gasolina valió un dólar el galón, ahora vale cuatro horas el galón y las casas que costaron 300 mil, el banco las está vendiendo en 100 mil, en 100 mil, 110 mil, 120 mil, 130 mil dólares, es el momento de comprarse una casa en Cape Coral y Lijayacres, son dos ciudades pegadas, estas dos ciudades están en el Golfo de México, son ciudades muy nuevecitas, estas casas en Miami valen 300, 400 mil dólares, en Tampa valen lo mismo, 300, 350 mil dólares, una casa que en Miami vale 300 mil dólares, donde tiene que pagar usted administración, aquí no paga administración, en la misma casa la consigue en 120, 130 mil dólares, por eso es el mejor momento de comprarse una casa, porque hubo casas que los bancos la están vendiendo al 30% de su valor real, porque es una ciudad muy segura, esta es la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos de más de 200 mil habitantes, considerada por el FBI, por eso, si usted está interesado en comprar una casa, si usted tiene un crédito mayor de 600, si usted declaró más de 20 o 20 mil dólares el año pasado en taxes, si usted es ciudadano o residente de los Estados Unidos, podemos ayudarle a conseguir un préstamo con un banco, a unos intereses muy bajitos, usted pone esta casa que va pagando 700, 750 y cuenta mensual durante 30 años, o sea, esa cuota nunca le va a cambiar, el morgue nunca le va a cambiar, por eso yo digo que en este momento es más barato comprar que rentar, usted renta esa casa en 1000, 1100, y el morgue le caen 700, 750 dólares al mes, durante 30 años, nunca le va a cambiar esos 750 al mes, pero dentro de 10 años, usted con 750 en Estados Unidos no compra un galón de leche, por eso es que el de Estados Unidos está desvalorizando, pero la cuota de morgue siempre va a quedar fija, nunca le va a cambiar, fuera que en la casa también se están valorizando, aquí esas casas se están valorizando un 30% al año, por eso usted gana mucho comprando una casa, y si usted está interesado en comprar casa, si usted está interesado en comprar un apartamento, si usted está interesado en comprar un lote, también tenemos lotes en Key Coral de 9 mil hacia arriba y en Lijayacres de 6 mil hacia arriba, yo soy Sergio Jaramillo, su real toda la confianza, tenemos más de 9 años de Real Estate, aquí en el mismo sitio, en la misma Florida, yo llevo 25 años en ventas, o sea, casi la mitad de mi vida he estado en ventas, cualquier duda, yo soy ingeniero, conozco muy bien la parte estructural de las casas, por eso en estos 8 años, todo el que me ha comprado a mí, nadie ha perdido, todas las personas que me han comprado mis propiedades, casi que han duplicado el valor de las propiedades, porque soy una persona que conozco, que trabajo 24 horas en Real Estate, que vivo en Real Estate, una de las personas que más conocen las casas en Lijay, que en Coral, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, estamos para ayudarle, hablamos su idioma, si usted es de otro país, con mucho gusto, también le ayudamos, aquí puede comprar personas de cualquier país del mundo, aquí compran argentinos, colombianos, uruguayos, árabes, chinos, franceses, rusos, o sea, de todas partes del mundo, compran propiedades en Estados Unidos, todos los mayores millonarios del mundo tienen casas en Estados Unidos, este es el país más seguro, más tranquilo y mejor para vivir del mundo, llámenos, que con mucho gusto lo asesoramos, lo atenderemos para la compra de su propiedad, Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.